¡Bienvenidos a El Precio es Justo! ¿Quién es próximo? Chandler, bájate. ¡Eres el próximo conviente en El Precio es Justo! ¡Hola! Ustedes van a decidir cuánto vale el premio allí. ¡Hola! Ustedes van a decidir cuánto vale el premio allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Modelo nueve con todos los elementos fantásticos! Ok, Chandler. ¿Cuánto es? ¡Ocho dólares! ¡Horrible! Leo, cuatro mil. Simón, dos mil quinientos. El precio actual es... ¡Diez mil ochocientos noventa y nueve! ¡Hola, Leo! ¿Cómo te sientes? ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¿De dónde eres? ¡Portland, Oregon! ¿Listo? ¡Sí! Este juego, más o menos, es muy simple. Vamos a presentar un precio y muchos productos. Necesitas decir más si el producto cuesta más que el precio o decir menos si el producto cuesta menos que el precio. Si llegas a seis correctos, ganas este premio mar... ¡Fío! Para la familia muy chic. Nueva ropa elegante. Mami shopper. Para bebé, camiseta y pantalones. Cortes de Arizona para Junior, zapatos para papa. Un vestido y una blosa para mamá y otros zapatos para la niña. Mucho estilo por pozo de dinero. ¡Dos cien y dos! ¡Wow! ¿Te gusta Leo? ¿Leo? ¿Do you like it, Leo? ¡Sí! ¡Bien! Aquí está el precio. Presta atención. ¡Quinientos! El horno. Leo. Leo. ¿Qué está... ¿Qué está? Más o menos. Más. El sofá. Leo. Más o menos. Más. Más. Los tomates. Los tomates. Más o menos. Menos. ¡A Panamá! Leo. Más o menos. Más. ¡A Panamá! Leo. El helado. Delicioso. Más o menos. Menos. El helado. Delicioso. Más o menos. Menos. El coche deportivo. ¡Fantástico! ¡Felicidades! ¡Gracias!